hola qué tal buenos días buenos días cómo andáis cómo estáis de nuevo por aquí con otro vídeo otro vídeo linux era otra revisión de otra distribución en linux bueno me encuentro en manjar o como veis en manjar o 17.1 punto 9 a koila el reciente lanzamiento del último lanzamiento estable de esta distribución linux será con base de arch linux bueno hace apenas unos días vamos aquí a mi blog veis que hice una revisión de manjar o conca de la misma versión la 17.1.9 pero con la con el escritorio k de plasma y hoy pues traigo la revisión de la edición con xfc el escritorio del ratoncito y bueno aquí me tenéis acabo de recién instalarla y vamos a ver rápidamente qué es lo que nos ofrece la distro del kilimanjaro en esta en este escritorio fantástico no nada más de recién instalarla lo primero que nos encontramos es nuevamente la pantalla de bienvenida bienvenidos a manjar o muchas gracias por usarnos y por pertenecer a nuestra gran comunidad y viene una serie de enlaces para que vayamos a cualquier sitio de interés que no sé que no se pueda que nos ofrece manjar o no así que esto ya lo vimos en anterior vídeo tampoco vamos a repetir mucho enlaces a los foros a las donaciones a información etcétera y aquí abajo de izquierda tiene los iconos de acceso directo a sus sitios en las redes sociales así que vamos a cerrar esta pantalla de bienvenida y bueno como bien dije la otra vez si no queréis que esta pantalla salga al inicio simplemente desmarcáis aquí y ya está no así que bueno podéis encontrar manjaro en su propia página web manjaro punto org y si le picáis a la pestaña download aquí encontráis la versión xfc que es la que yo estoy viendo en este momento solamente estaba disponible para 64 bits en opción de descarga directa y opción de torrent no y bueno también es la calle que la vimos el otro día también es la genome que a esta no le haré una revisión porque ya estoy un poco saturado de genome y bueno tenéis la edición arquitas que sería como una especie de net installer no simplemente un sistema mínimo y ya te levantas tú a tu manera al igual que hicimos con la versión de kde nada más nada más empezar empezar con manjaro recomiendo seleccionar los mejores repositorios los más veloces según nuestra localización geográfica para eso nos vamos a community wiki exactamente igual que le hicimos la otra vez vamos a cerrar aquí mi foro y ya está bueno community wiki software manamajin manajemen pacman y aquí a la derecha donde estás no te veo madre mía que me he equivocado que no es pacman donde estás aquí repositorios y servidores exactamente y aquí arriba a la derecha use pacman mirror para seleccionar los servidores más rápidos no y en mi caso voy a usar la misma opción que use con la edición de kde plasma simplemente voy a usar los 10 que según mi localización pues me ponga más rápidos no y dentro de esos días si quieres luego entrar al archivo de configuración donde te dejan los servidores y si hay alguno que esté muy lejos pues inclusive puedes quitar alguno de manera manual no así que vamos a copiar esta línea y la vamos a pegar en una terminado abrimos aquí emulador de terminal pantalla completa y pegamos intro y nos pedirá nuestra contraseña que previamente hemos configurado en la instalación de manjaro y a esperar pacientemente perdón que el manjaro pues nos dé la lista de los 10 servidores más rápido según nuestra propia localización igual que en la versión de plasma aquí hay uno que va a 58 megas por segundo una maravilla supongo que será en alguno de españa vamos a ver alemán y alemania vamos a poner ninguno de españa no estabas no ha puesto ninguno de españa bueno pues simplemente simplemente aquí vemos que ya ha encontrado una actualización vamos a decirle que sí manjaro xfc settings le decimos que la es que sí y ya va a actualizar y ya está simplemente tenemos ya nuestros servidores más rápidos a nuestra disposición ahora antes que nada lo segundo que recomiendo antes de hacer cualquier otra cosa es abrimos él el panel de configuración del propio xfc nos vamos a las propias herramientas de manjaro no sé por qué me cuesta trabajo siempre agarrar las esquinas en xfc de las ventanas nos vamos en manjaro gestor de configuración de manjaro y dentro del gestor de configuración de manjaro nuevamente me cuesta agarrar las esquinas siempre me pasa en xfc no sé por qué y nos vamos a paquetes de idioma doble clic y vemos que tenemos una serie de paquetes faltantes en el idioma español que están disponibles para instalar el firefox el swanderbeer y los distintos diccionarios en español lo mismo que el idioma español para la suite ofimática libreoffice así que arriba a la derecha le damos a instalar paquetes le decimos que sí nuestra contraseña y ya se van a instalar todos los paquetes faltantes necesarios en nuestro idioma español o castellano así que esperamos pacientemente a que se descarguen a que se instalen y ya se acaban de instalar no entonces pues ya una vez he hecho esto podemos salir de aquí ya si queremos si queremos pues podemos seguir trasteando lo que sería la propia configuración arriba tenemos en la categoría personal la propia de xfc con todas estas opciones que ya conocemos todas de sobra categoría hardware con todas estas opciones categoría sistema que es la más interesante tenemos el propio actualizador y instalador de paquetes como spamac le aplicamos aquí es una interfaz gráfica para para pacman y aquí podemos buscar paquetes a nuestro antojo en la lupa por ejemplo vamos a buscar uno el reproductor de música de adiv y simplemente marcar y aplicar si lo queremos instalar hacer que ahí en vez de hacer debería poner aceptar no pero bueno quien se haya encargado de la traducción le pilló haga el día así ya veis que tenemos el reproductor instalado no nos salemos de aquí y lo más interesante es lo más interesante sería el gestor de configuración de manjar donde entramos antes tenemos la configuración regional está todo correcto nos vamos hacia atrás y paquetes de idioma que vimos antes el para gestionar el kernel todas las ramas disponibles que tenemos a nuestra disposición en los repositorios de manjar yo siempre recomiendo si va bien con el que trae por defecto el 4 14 36 que es un lts con soporte extendido lo dejamos si va bien no vamos a tocar ningún otro y ya están cuentas de usuario aquí podemos personalizar nuestra cuenta cambiar contraseña etcétera que más tenemos por aquí fecha y hora para cambiar esos ajustes de configuración del teclado y configuración de hardware aquí si tenemos una tarjeta gráfica amd tarjeta gráfica a ti amd a ti es igual ahora se llama mediante se llamaba ti tarjeta gráfica nvidia o intel si queremos usar drivers libres o drivers propietarios desde este módulo de configuración de hardware de manjar no saldría las opciones a mí solamente me sale ves a virtual box porque estoy en una máquina virtual en virtual box y nada más y simplemente aquí tendríamos esta opción manjar o notificar para la gestionar las notificaciones por ejemplo comprobar si hay núcleos sin asistencia técnica etcétera buscar núcleos nuevos etcétera 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 así que salimos y esto sería un poquito la configuración propia de xfce más la propia herramientas de configuración que mete manjar o por por cuenta propia que más el escritorio xfce que también tenemos un propio menú con el clic derecho sobre el escritorio como veis unas opciones y también el menú aplicaciones en forma de cascada ellos nos ponen aquí el menú whisker y bueno dentro del menú whisker vamos a agrandarlo nos dejan en favoritos en la terminal el administrador de archivos tunar como veis por aquí pequeñito sencillito pero bastante resultó a mí a mí me gusta a mí me gusta tunar supongo yo estará en su última versión 1 6 15 exactamente y bueno que más tenemos por aquí el apagador web que el firefox el lector de correo y añadir y quitar programas que sería lo que hemos visto antes para mac no que es una herramienta propia de manjar o que usan muchas listras de las que están basadas en arch y a la derecha pues tenemos toda la columna de de categorías no por ejemplo usada recientemente todas que nos saldría una lista inmensa con todas no accesorios configuración beige educación gráficos un poquito no meten prácticamente lo mismo que en plasma pero equivalencias para xfce no juegos steam multimedia y oficina como vimos en la edición de cade también han metido en la suite online de microsoft office office ojo la suite online de microsoft of y ahí lo dejo yo no uso suites ofimáticas a mí así que bueno y sistema y tenemos todas las herramientas en todas estas herramientas en sistema como veis pues manjar o xfc nos viene realmente sin recargar en exceso pero completita completidad completita para que no tengamos que meter muchas cosas es decir pasar mediodía instalando cosas si bien es cierto que también podemos quitar aquello que no queramos no desinstalar aquello que no queramos y eso es bastante fácil el panel simplemente la configuración de xfc no viene con un fondo de pantalla y cuando sea en escritorio papelera existe la partición de del sistema la carpeta personal o el directorio personal el llamado home un panel inferior arriba no trae panel como si por ejemplo si pone anarchy anarchy y lo que sería dentro del del panel inferior nos viene pues dos escritorios virtuales el icono de red el icono de actualizaciones y de y de pamac el portapapeles en la gestión de energía gestión de volumen y la fecha y también pues el botoncito para iniciar reiniciar apagar etcétera 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 un xfc que se puede personalizar instalando temas propios el panel se puede personalizar exactamente como hayamos visto en anarchy en otros vídeos y bueno tampoco tampoco pues bueno ellos entregan una opción base unos paquetes base que ellos piensa que pueden servir perfectamente para iniciar para que cualquier persona sea más iniciada más veterana más novel puede iniciar un sistema que no le falte prácticamente de nada y de aquí en adelante tú ya te puedes hacer el xfc a tu antojo a tu gusto xfc se puede personalizar de mil maneras distintas simplemente ya la pones a tu gusto con tus temas gtk tus iconos fondo de pantalla si quieres ponerle un doc por ejemplo plan si quieres ponerle otro panel arriba un poco el panel si quieres este este panel no es de xfc es de macos ojo si quieres ponerle el panel a la izquierda a la derecha etcétera 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 y esto es manjaro xfc la 17.1.9 último lanzamiento estable hasta la fecha con sobrenombre jacoila ya sabéis yo la recomiendo recomiendo mucho 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 manjaro porque porque puedes estar dentro de un sistema arch linux más o menos siempre a la última pero desde la estabilidad y la confiabilidad que nos dan los chicos el equipo de manjaro nada más yo yo fernández yo yo 308 en twitter y ya sabéis salmorejogid.com y ahí tenéis un en telegram un canal donde voy también colocando todo este tipo de noticias en telegram salmorejogid nos estaríamos viendo escuchando o leyendo en otra ocasión chao un saludo y Gracias por ver el video